las declaraciones de este personaje en espacios como el de Ciro Gómez Leiva. Es el fiscal Germán Castillo. No, tenemos las declaraciones del médico, del abogado, y de su abogado. Gustavo Aguirre es el anestesiólogo, médico cirujano, incluso eso está para la discusión. No se entendería por qué un médico cirujano hace esta adquisición cuando son los anestesiólogos los que se tienen que aplicar. Entonces aquí también hay dudas si estaba usando este producto para sus pacientes o es un tráfico de drogas, es lo que están investigando. Por eso el presidente es muy claro al decir, a ver, si él es inocente, si realmente es un médico que atiende a pacientes y se usa para exclusivamente en cuestiones médicas para las operaciones, etc., no va a tener problema. Se va a ser liberado, pero tendrá que explicar por qué había más drogas controladas en su domicilio, por qué no tiene permiso de COFEPRIS, por qué qué anestesiólogo es el que estaba aplicando este producto a sus pacientes y saber si era utilizado de esa manera, o se trata de esto que estamos platicando, de una red de médicos, enfermeras, de hospitales, para vender estos productos. Tú has logrado indagar y dices que es médico cirujano. Es médico cirujano. Me estaban informando a mí apenas ayer que se trata de un médico cirujano, precisamente personas que están haciendo las investigaciones. Porque él sostiene que es anestesiólogo en otros medios que lo han buscado para entrevistarlo. Esto va a ser interesante, nada más en la investigación de la autoridad. Determinar que realmente sea anestesiólogo. Hasta ahora las investigaciones señalan que él es un médico cirujano.